Lucha ¿Qué tal? Estamos aquí en la segunda parte de la entrevista con Calibur Mira, ya mi compañero Jason habló contigo sobre su trayectoria ¿No gustaría conocerte más a la persona detrás de esa máscara? La primera pregunta que se me viene a la mente es Después de una lucha, después de que te metieron una arrastrada ¿Tú qué piensas? Porque supongo que lo ves después ¿Ves a tu compañero? ¿Qué sientes? Pues, mira, se pueden sentir muchas cosas Pero como tú me preguntaste, las cosas personales que uno siente Depende Puede uno terminar muy lastimado como fue con la última lucha de Deluxe Que fue el último hombre de pie, donde me desnubo de la tercera cuerda al piso Arriba de una mesa Aún tengo problemas en mi espalda por eso, aún tengo la estimadura Pero al ver que la gente te dice, ¿sabes qué? Te la arriba, es la mejor lucha aunque perdiste Más que nada en lo personal te sientes satisfacción Y aunque vives al otro y si es cierto te golpeó Pero pues tienes que ver que es lucha No podemos vivir luchando, obviamente Hay días para los que funcione, hay días para los que no hacemos Pero mientras pasan estos días en los que nosotros luchamos Sigue la satisfacción o que encuentras a una persona en el camión Lamentablemente o no puedo, no sé si decirlo lamentablemente o bien o no sé Pero porque todas las personas me reconocen mucho a mí Me han visto en la calle y nunca han tenido una mala caja Acá me han dicho, ¿sabes qué? Perdiste pero sigues haciendo tu estilo, sigues haciendo tu tipo de lucha, sigues siendo el mejor Lo importante no es ganar ni es perder, simplemente es demostrar que tú tienes habilidad en el ring Indiscutiblemente eres uno de los mejores luchadores aéreos en este momento aquí en la ciudad de Mexicali La pregunta que se me viene a la mente es ¿Te llegas a lesionar cuentas con algún tipo de seguro social o quién cubriría esos gastos? No, 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 nosotros sabemos de antemano antes de empezar a luchar que la empresa no puede hacerse responsable muchas veces de las estimaduras de uno Porque como decimos, cualquier luchador al que tú escuches te va a decir que es amor al arte Todos lo hacemos por amor al arte, si nos lastimamos es cuenta de nosotros Si el otro se lastima pues también es cuenta de él Así que no, no contamos con ningún seguro Supuestamente habíamos con la comisión de lucha libre, habíamos contado con un seguro popular Pero a mí me gusta ser honesto y con la comisión no se cuenta La comisión de lucha libre no cuenta nada con él Ok, continuando ¿Nunca te ha dado miedo saber que te puede pasar lo mismo que lo sucedió a un morro por ejemplo? Que te subes al ring y tú tienes familia abajo del ring O sea, ¿qué pasa? ¿No has puesto el pensamiento? ¿Puedes ya no bajar? ¿Sí? Sí, más porque como cuando uno maneja lo que es el estilo aéreo Si te preocupes decir, sabes que a lo mejor caigo mal Pero pues estamos para la gente Así que si me muero en el ring, sepan que morí con ustedes Sepan que lo hice con gusto y que morí haciendo lo que yo quiero hacer Yo lucho para mi gente y pues para mi gente estoy luchando No me importa como quede, como termine cada lucha Yo ahí voy a estar En el caso, pues estudio muy personal y se acepta Pero tu familia, ¿qué te dice? Uff, pues mi mamá, mi mamá ya no está conmigo Pero ella siempre fue, me apoyó, estuvo a mi lado Hay videos donde se escucha donde James está echando por a mis hermanos Tengo un hermano que está entrando en un gesto del ambiente Se llama Kamikaze Él tiene apenas 17 años, va entrando Y a él también le gusta a mi papá Y a mis otros hermanos, pues a mis otros hermanos Soy boxeador, a él no le gusta la lucha Y se dice que me salga Y mi papá pues fue adquisicionado El mismo color de la lucha libre Pero pues ya cuando me mira lastimado Así como de que, ¿qué andas haciendo? ¿Por qué lo haces? Pero pues como les digo, amo lo que hago desde chiquito No me voy a ir para atrás nunca En tu vida personal ¿Cómo eres, mazo del ring? De repente, pues son tus amigos, tus compañeros de lucha libre ¿Cómo te describe la gente? Bueno Pues a decir verdad, no puedo decirte Porque pues, no No, no, no convivo mucho con la otra gente Por lo regular en la hora de la lucha libre Convivo más con compañeros de trabajo Pero pues intento ser yo Yo, yo con máscara o sin máscara Yo soy yo Me gusta ser franco Me gusta ser directo Me gusta decir cómo pienso Soy de las personas que no me callan de lo que yo pienso Este, y pues Así soy adentro y afuera del decidor Siempre me van a decir Con la máscara o sin la máscara Yo soy yo Bueno, eso Pues tengo la fortuna De conocer a Excalibur Desde hace un poco más de cinco años Y Y si es cierto Este, es una persona súper accesible Inclusive cuando lo llamamos Oye, este, una entrevista Este, pues En la mejor disposición Otra pregunta más Hay muchas empresas Nuevas Por así decirlo Aquí en Mexicali ¿Qué opinas de las empresas Que saben No se te haría mejor Que todas se unieran Y formar una megaempresa Y que el deporte local Que quieran Sí Sí, sí podría ser una idea A eso de De juntar empresas Y que se hiciera un Pero Yo pienso que Mexicali Lo que hace que Mexicali Tenga una buena calidad De lucha libre Es la competencia Cualquier empresa Es competencia aquí Ya sea arena coliseo Arena Mexicali Arena nacionalista O lucha profesional fronteriza Este Todo esto se trata De una competencia Aunque uno no quiera De eso se trata De competir De ver quién es el mejor Entonces Para mi ver Está perfectamente bien Que cada persona Tenga lo suyo Porque sin competencia Excalibur no sería nada Yo vivo para competir Subo para competir Y es lo que hago Así es Prueba de ir Es que lo hemos visto Tanto en LFF Tanto con Lego Boys En AAA Has alternado Con luchadores De talla nacional Con qué luchadores Has alternado Así es He trabajado Con Psycho Circus Trabajé con Yakeba Con Teddy Hart Trabajé con los de la secta Cibernética Trabajé con Steve Penk Que ahorita en AAA Trabajé con Black Abbey Y pues Todas esas luchas Que he tenido Me han servido mucho Para aprender Para valorar Y más que nada Para ir viendo Qué es lo que me hace falta A mí Qué es lo que me hace falta Para madurar Como luchador Una La pregunta Que yo creo que Muchos de la han hecho Por un tiempo Se manejó De que Dejen hasta Rey Mysterio Qué opinas Con tus comparaciones En movimientos Últimamente Ya no lo he visto Pero Qué opinas De la gente Que piensa eso Pues Más que nada Le voy a aclarar A la gente No nada más es uno Somos muchos luchadores Los que Intentamos No intentamos imitar Hacemos movimientos De Rey Mysterio Porque somos Él nos inspira Una persona Muy De una estatura Muy baja De poco peso Como es que Pudo llegar Algo tan grande No es porque Nosotros queramos imitarlo Es un respeto Que él genera En nosotros En los luchadores Que son de mi peso Delgado Se nos dio Aéreo Lo hacemos como él Es verdad Lo cambié un poco Cambié el estilo Y no es tan aéreo Estoy usando Más bien Castigo de Impacto Ya sea 450 O uso Google Live Que es el que uso Simpong De esto se trata De hacer la lucha libre Más 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 real Lo más real Que se pueda Porque por lo mismo De que hacemos Muchos movimientos De Rey Mysterio De acrobaces La gente ya no está creyendo Que está en lucha libre Bien El C119 Por ejemplo Así es Maroma Que hay muchos luchadores Que entran a Rey Y nada más La pasan maromeando Y maromeando Y maromeando Y nosotros De eso Venimos a luchar A ganar una lucha Si no Pues para eso Está el Circo Roll El Circo Atay Si quieren ver maromas Vayan a sentir Que quieren ver lucha libre Vayan a verme a mí Así es Entonces Tú eres extremo Aéreo Extremo Igual Vamos a ver Dando una maroma O vas recibiendo un pocaso El impacto De lo que son Los focos Y artefactos Que a los luchadores No De gravedad Pues no de gravedad No puedo decir así que Que me haya desangrado Por algo Pero pues si tengo Lastimaduras Tengo 23 puntadas Por Rey Cobra Que me dio un pocaso Aquí en la parte De la nuca Hasta el cito Tengo 23 puntadas Tengo un brazo Que está bien Este Cada mañana me duele Y aunque haga fe Que haga lo que sea Me sigue doliendo Pero pues ahí estoy En la batalla Estas son cosas Que salieron de las luchas Son Lastimaduras Que van saliendo de luchas Este me dice Con Príncipe Coel Un luchadorazo De aquí de Mexicali Ahorita ya está retirado Pero es una leyenda Este Como te digo Rey Cobra Me desinocaba La espalda La tengo llena De cicatrices También De lo que es Los focos No me considero Un luchador extremo Es un estilo Claro No me considero Un luchador extremo Pero tampoco Me considero Miedoso A mi el resto Que me pongan Yo voy Sea un strong type Es como el estilo De lucha japonesa Sea lucha aérea Sea extrema O extrema Calle guerra Lo que me pongan El calibre Está preparado Para eso Y para nada Rosas personales Se acaba La lucha Nunca te ha pasado Que se calienten Los ánimos Y de repente Los vestidores Los rudos Se pasen A los técnicos Y se arruyen O alguna anécdota Que nos quieras compartir Pues si Hubo algo que pasó Con Jonathan De Tijuana Ahí en el salón Tapatío Hubo varias luchas En las que Como que nos calentábamos De más Y pues Si llegamos a tirar Incluso golpes Con los puños Ahí entre la gente Pero pues ¿Qué puedo decir? Si lucha libre ¿Cuál es el show? Somos seres humanos Saben que cualquier ser humano Con un golpe Se puede calentar ¿Me entiendes? Puede pasar De una cosa bien Una cosa más De la gente Que se pone a decir Ahorita con el internet Dice que la lucha libre Es más falsa O que los golpes O que los invitarías A subirse a ring Mira Vamos a aclarar Esto va para la gente En especial La lucha libre No es falsa Como yo les digo Yo tengo cicatrices Tengo lastimaduras Mis rodillas No están derechas Mis tobillos Mis salones Están abiertos La lucha libre No es falsa Muchas veces Hay luchadores falsos Luchadores falsos Si hay muchos Que son los que Ni siquiera te golpean Y ya te están tronando Ya están Eso si es lucha falsa Señores Ahí si es donde Entra lo que es el público Ustedes vayan y quejan Lucha libre Vayan y quejan Buena lucha libre Que es lo que yo estoy Tratando de hacer Aquí en Mexicali Se trata de luchar No hacernos tontos No venimos a No venimos a un desfile De modelaje Para comprarnos trajes bonitos Venimos a luchar A mi me enseñaron a luchar Y es lo que voy a hacer Así que Luchadores falsos Hay muchos Lucha libre falsa No hay